Yo hace rato que me decidí por Massa. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. ¿Y te digo algo? Es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Saenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138.